En este video motivacional, como siempre, te traemos contenido que debería aportar un granito de arena a tu crecimiento. Hoy veremos 13 razones de por qué la gente no encuentra el amor. Bienvenidos a PubliUltra, una máquina de ideas para ti, por amor al video marketing. Hola PubliUltreros, y bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy trataremos de un tema especial, el amor. Los sentimientos complicados que a veces solemos tener sobre el amor, o mejor dicho, la falta de amor en nuestras vidas, está muy bien expresado en canciones, películas o libros, pero rara vez nos tomamos el tiempo para analizarlos mejor. Y mientras esas canciones de amor súper pegadizas y muy conocidas nos profundizan, podemos decir que tenemos algunos problemas en la forma en la que retratamos nuestras relaciones. La verdad es que el amor verdadero es complicado y las relaciones en la vida real son difíciles. La mayoría de las veces, las relaciones exitosas requieren mucha paciencia y una buena dosis de establecer las expectativas correctas. Si eres nuevo aquí, bienvenido, asegúrate de suscribirte y seguirnos en el Instagram de PubliUltra. Así que, si ahora estás en una relación o estás actualmente buscando una, siéntate, relájate y disfruta de nuestra lista de las 13 razones de por qué la gente no encuentra el amor. Número 1 Andas buscando los rasgos equivocados ¿Qué buscas en una relación? Algunas personas incluso hacen una lista de requisitos para con la persona que apuntan a casarse. El problema con este pensamiento es que ni siquiera te das cuenta de lo que está mal en tu lista en sí. Muchos de los rasgos que solemos asociar con la pareja perfecta son en realidad malos para tu relación. Por ejemplo, ¿quieres un cónyuge que nunca se queje y que puede estar bien así porque sí? Pero el problema va a ser cuando las cosas se pongan difíciles. Esta persona reprimirá sus sentimientos y no tendrá la oportunidad de solucionar los problemas de su relación. Sin mencionar siquiera otro de los factores muy importantes para algunas parejas, ser de buena clase social. El estatus y el dinero pueden ser importantes para ti, pero si solo buscas eso, es muy probable que no funcione. Entonces, tal vez sea hora de buscar a alguien responsable y considerado antes que frío o caliente. Número 2 Tienes estándares poco realistas Cuando nos enamoramos por primera vez, invariablemente solo vemos los aspectos buenos de la personalidad o el comportamiento de esa persona. Nada puede ser malo en tu nueva novia o novio. Desafortunadamente, esta imagen comenzará a desmoronarse después de unos meses, cuando te des cuenta de que son solo humanos. Y eso es lo que deberías estar buscando de todos modos. Establecer estándares demasiado altos o poco realistas es una forma de asegurarse de que nunca encontrarás a alguien. Por ejemplo, ¿quieres casarte con un actor de Hollywood que maneje su propio yate? ¿Qué tan realista crees que es eso? Mírate en el espejo. ¿Qué tienes para ofrecer? Porque muchas veces, el problema con las personas es que atraen lo que son. Por lo que es posible que desees mirarte a ti mismo primero para descubrir quién podría sentirse atraído por ti. Pero, si no estás contento con quién eres, empieza a trabajar en ti mismo y es posible que encuentres al ser humano perfecto que estás buscando tan desesperadamente. Número 3. Tienes baja autoestima. Mira, no es algo que uno normalmente esté dispuesto a admitir o incluso a darse cuenta. Pero, es mejor ser honesto contigo mismo antes de buscar a la indicada o al indicado. No hay que avergonzarse de intentar arreglar tu baja confianza en ti mismo o cómo te ves a ti mismo. Los problemas de autoestima generalmente comienzan en la niñez y no desaparecen a menos que los resuelvas. Los signos comunes incluyen la tendencia a disculparse demasiado, habilidades sociales deficientes, no atribuirse el mérito de sus logros y contar demasiados chistes autocríticos. Incluso puede ser perjudicial para tus finanzas ya que compras cosas que no necesariamente te gusten para impresionar a otras personas. Encontrar a alguien puede apaciguar tus problemas de confianza porque ésta hará que te sientas mejor contigo mismo ya que recibirás validación externa. Pero ten cuidado de no caer en esta trampa porque podrías terminar infeliz cuando la otra persona no cumpla con tus expectativas de validación. Número 4. Eres muy necesitado. Ya sabes, ese extraño sentimiento de vacío que la mayoría de nosotros sentimos en momentos de soledad y tristeza. La necesidad es un estado mental en el que te sientes incompleto y solo quieres llenar esa necesidad con la validación de otro ser humano la mayor parte del tiempo en forma de una relación. No poder lidiar con cierta soledad de vez en cuando es peligroso para ti ya que no hay persona en el mundo que pueda curar el vacío existencial que todos llevamos dentro y eso es un hecho que los científicos dedicaron mucho tiempo a investigar. Si no eras feliz antes de una relación, es probable que te sientas infeliz en ella después de que todas las mariposas se te vayan. Lo que debes hacer es comenzar a mejorar la relación contigo mismo y aceptar los sentimientos que tengas, investigar las razones y comenzar a construir la mejor versión de ti. Recuerda, a lo que te resistes, persistes. Número 5. Estás atrapado en el pasado. Pasar por una ruptura suele ser muy difícil y es absolutamente normal sentir que no quieres tener una cita por un tiempo. Sin embargo, como dice el experto en relaciones, Barr y Shelby, esta es una razón válida si solo han pasado unas pocas semanas o incluso un par de meses. Cada uno es diferente y realmente no se puede poner una fecha de vencimiento a cuánto tiempo se supone que debes llorar después de terminar una relación. Sin embargo, si ha pasado más de un año y todavía estás colgado de esa persona o manteniéndote a distancia, es posible que necesites comenzar a explorar lo que te impide volver a tener citas porque las cosas pueden ser un poco más complicadas de lo que parecen. ¿Todavía te duele y no tuviste la oportunidad de cerrar algo? Tal vez sea hora de llamar a la X y aclarar algunas cosas para seguir adelante. ¿Echas de menos ciertas cosas que solían hacer juntos? Es posible que encuentres rasgos similares en otras personas. ¿Tienes la esperanza secreta de volver a estar juntos y quieres estar disponible para esa ocasión futura? Bueno, ya sabes lo que dicen. Si tiene que suceder, sucederá. ¿Y tú? ¿Por qué no te permites explorar otras alternativas mientras tanto? Número 6. En realidad, no buscas el amor. Esto puede parecer una obviedad. Bueno, la verdad es que la mayoría de las personas no saben realmente lo que están buscando y terminan sintiéndose miserables e infelices por las razones equivocadas. El amor es un gran sentimiento para buscarlo o encontrarlo. Y el amor compartido es a lo que la mayoría de nosotros aspiramos. Pero detente por un momento y piensa en esto. ¿Estás seguro de que lo que necesitas en este momento es una pareja? ¿Estás seguro de que estás haciendo el esfuerzo de encontrar a tu media naranja? Porque estar atrapado en una rutina y no salir de tu zona de confort y de tu círculo de amigos puede perjudicar la capacidad de encontrar a alguien con quien quieras compartir tus sentimientos. O tal vez solo estás buscando un cariño esporádico porque realmente no quieres invertir tiempo y energía en una relación. En cuyo caso, tal vez un perro sea la solución para ti. Número 7. No te amas lo suficiente. Lo siguiente suena como cliché. Tienes que amarte a ti mismo antes de amar a alguien más. Ponerse a sí mismo en primer lugar no es ser egoísta. Y la gente puede explotar este lado tuyo si no tienes cuidado. Tener una autoestima saludable es probablemente el rasgo más subestimado cuando se busca el amor. Muchas personas exitosas llegaron a donde están porque confiaron lo suficiente en sí mismas y tienen una imagen realista de quienes son. Además, las personas encuentran la confianza muy sexy. Y si te amas a ti mismo, harás que los demás vean lo increíble que eres en realidad. Así que la próxima vez que tengas una cita, recuerda que al final del día, tu relación contigo mismo es la relación más larga y más importante que jamás tendrás. Así que será mejor que empieces a gustarte y animarte mucho más a partir de ahora. Número 8. No trabajas en ti mismo. Recuerda esa vaina de la validación. Mira, todos queremos ser elogiados, respetados y admirados. Queremos que la gente note cosas sobre nosotros. Pero a veces, esta necesidad se lleva al extremo. Muchas veces nos preocupamos tanto por el que dirán, tanto que no hacemos nada o no lo suficiente para nosotros mismos. De los demás, quejarse es fácil. Trabajar en uno mismo, difícil. Pero al final, este último, sí que vale la pena. Ni siquiera tienes que cambiar muchas cosas, ya que puedes priorizar diferentes aspectos, como tu trabajo, un régimen de ejercicios o volverse más social. Incluso, aunque esto no entablase una relación, piensa en los beneficios que obtendrás más adelante, como un mejor trabajo, tal vez una mayor perspectiva profesional por delante o un buen networking. Porque al final del día, todo se reduce a mejorar. Y permanecer en la zona de confort puede que sea agradable. Pero tú sabes, toda la diversión y emoción suceden fuera de ella. Número 9. Buscas demasiado. Seguro que está bien ser exigente a veces. Y, ¿por qué deberías conformarte con menos de lo que mereces? Todo se reduce a las expectativas. Y esto tiene que ver más con nuestra cultura consumista de lo que tú te imaginas. Tenemos innumerables sitios de citas como Max.com o aplicaciones como Tinder que nos ofrecen acceso a tantas personas como quieras. Pero, ¿cuántas de ellas realmente unen a las personas? Especialmente con aplicaciones en las que siempre estás navegando, deslizando el dedo hacia arriba, y al final terminas insatisfecho con todas las personas que conociste. Esto crea un círculo vicioso, ya que estás saltando de una cita a otra y nunca dejas que los sentimientos reales tomen forma. No es necesario que te gusten todas las personas con las que sales, pero darle a alguien una oportunidad por una vez puede resultar en un amor duradero. Solo disminuye un poco la velocidad cuando se trata de darme encanta, especialmente si encontrar al indicado o al indicada en este momento para ti es tu objetivo. Número 10. No sabes qué hacer con tu vida. Esto es complicado porque muchas personas en realidad no saben lo que quieren hacer en la vida. El problema con esto es que titubeas entre las cosas, evitas tomar decisiones y no tener una dirección también puede ser malo para tu vida amorosa. Pero el tener metas y una búsqueda incesante de ellas pueden hacerte muy atractivo para muchos. Y eso es un hecho. La base de una relación sana es a menudo dos personas que tienen su propia vida que vivir. También sé muy consciente del equilibrio entre perseguir tus objetivos y encontrar una pareja, ya que a veces se complementan y quién sabe, tal vez decidir convertirte en independiente o mudarte a otra ciudad te llevará a conocer a tu alma gemela. Sin mencionar que elevará tus estándares y comenzarás a atraer personas aún más interesantes. Y si quieres mudarte a otro lugar del mundo, hazlo. Si quieres un super video con los 13 lugares más bellos para vivir, solo déjalo saber en la caja de comentarios para así poder darte más ideas audiovisuales de esos lugares. Porque amamos el marketing. Todo es genial si en realidad no quieres una relación y lo dices en serio. Muchas veces nos preguntan ¿Por qué estamos solteros? Damos la excusa a medias de estar ocupados con el trabajo, pero en realidad la excusa puede ser muy válida hoy en día. La gente trabaja muchas horas y abarrota su agenda con todo tipo de actividades. Lo que no te has dado cuenta es que si quieres encontrar el amor, tendrás que invertir en él. Eso significa pasar tiempo con alguien y para eso tendrás que conocer gente genuinamente. Todos conocemos a esas personas que revisan sus teléfonos constantemente durante una cita o terminan engañándote porque no quieren hacer nada para que funcione. Pero evitar el amor cuando realmente lo deseas es una forma de autosabotaje y siempre poner excusas como estar demasiado ocupado para ello podría en realidad encubrir otras inseguridades y lastimarte cuando intentes entablar una relación. Y ya que lo seguimos diciendo, Publio Ultrero, asegúrate de mirarte a ti mismo antes de decidir las verdaderas razones por las que no has encontrado el amor en este momento y déjale culpar a los factores externos durante unos minutos. 12. Eres muy dependiente Todos dependemos unos de otros es lo que hace que la amistad, la familia o las sociedades funcionen. Sin embargo, esperar que alguien sea todo tu mundo o no poder hacer nada sin una pareja puede hacer que las personas quieran alejarse de ti. No es saludable poner toda esa responsabilidad en una persona sin importar lo que te hayan dicho las canciones de amor o las comedias románticas. Las personas que tienen problemas de apego específicamente un estilo de apego ansioso tienden a ser muy dependientes de los demás. El punto es que la dependencia emocional no es lo mismo que el amor y es importante reconocerlo como problema antes de trabajar en ello. Como dijimos antes, no hay nadie que llene completamente tu vacío existencial o que cumpla con todas tus expectativas. Y en el mejor de los casos de que alguien más se ocupe de aquello con lo que tú no quieres lidiar al final podría dejarte solo y herido. 13. Tienes problemas de abandono Todos conocemos a esas personas que harían absolutamente cualquier cosa para evitar ser abandonadas. Y aunque todos hacemos cosas para mantener a nuestros seres queridos en nuestras vidas eso no debería significar comportamientos extremos como controlarlos o tener un miedo constante de que puedan engañarnos. Otras señales preocupantes incluyen sabotear tus propias relaciones esperar la perfección de los demás y encariñarte demasiado pronto. Sin embargo, los problemas de abandono pueden solucionarse y no son tu culpa ya que se desarrollan por diferentes causas como el divorcio de los padres o el abuso emocional y físico. Una señal de que podrías estar luchando con estos problemas puede ser una tendencia constante a complacer a los demás ya sean tus colegas, tus amigos y también sentir ansiedad cuando piensas que alguien está molesto contigo. El amor y las relaciones son complicadas, publiultreros y dependen en gran medida del compromiso y de la comunicación efectiva. Como reflexión final asegúrate de mirarte a ti mismo primero antes de culpar al mundo exterior por ser cruel y no otorgarte el alma gemela que buscas. Además, recuerda trabajar constantemente en ti para mejorar. Antes de irte asegúrate de contarnos en los comentarios ¿Qué buscas en una pareja? ¿Y por qué? Con gusto participaremos contigo en la conversación y como llegaste hasta aquí tenemos una idea extra increíble para compartir contigo hoy. Existe un test de 36 preguntas que puedes tomar para enamorarte. El amor es un tema de investigación complicado pero el psicólogo Arthur Aron podría haber descifrado el código para inducir sentimientos entre gente completamente extraña. Creó 36 preguntas que supuestamente te hacen enamorarte de alguien. Su método incluso fue probado en el 2015 por una escritora del New York Times Mandy Lenkatron quien se enamoró de alguien que apenas acababa de conocer. Las preguntas son muy específicas. ¿Qué constituiría un día perfecto para ti? ¿O cuándo fue la última vez que cantaste para otra persona? Y si pudieras cambiar algo en la forma en que fuiste criado ¿Qué sería? El cuestionario también se vuelve progresivamente más serio y pueden revelar muchas cosas interesantes sobre tu pareja. Ah, y la mejor parte es que Katron y su pareja todavía están juntos hasta el día de hoy. Gracias por brindarnos tu atención querido PubliUltrero. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún video. Si quieres más hemos seleccionado estos videos que podrían interesarte. Únete a nuestra comunidad de emprendedores entusiastas porque en PubliUltra somos una máquina de ideas para ti. Porque amamos el marketing.